Muy buenas a todos, soy Rusit y hoy os traigo otro gameplay más, voy a bajar un poquito el volumen del juego porque sé que aquí se sube un poquito el volumen Otro gameplay más de Forza Horizon 3 Rumba, Forza Horizon 4 Y vamos a seguir con nuestras cosillas, nuestras pruebas y las cosas que estamos haciendo normalmente Nos voy a tener que dar ya unos 10 campeonatos, unos 10 gameplays para llegar al objetivo que me he puesto en esta serie Y bueno, aquí tenemos ya todo lo doradito, por aquí también está todo doradito, pero aquí arriba no, aquí arriba no A ver que nos pilla más de paso, pues esta misma Vamos allá, voy a hacer el cambio de coche A ver, a ver, a ver, a ver, vamos a poner un poquito el volumen Porque si no, ¿sabéis lo que pasa? Que se acopla al este, se están fundiendo con los mensajes Y estamos con el Honda Civic, uno de los antiguos, el Honda Civic Y bueno, si queréis ver algo en concreto de Forza Horizon 3 Rumba Antes de que termine la serie, decírmelo, dejadmelo en los comentarios y haremos lo que se pueda Unos nicks muy originales Bueno, aquí hay una de estas de derrape Que creo Oh, achaba, no derrapa el coche Y menos cuesta arriba, cuesta arriba no hace nada Vamos a ver, campeonato Y uff Con flagonetos Wow, 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 este mola muchísimo Vamos a ver si podemos comprar alguno De ese A ver si Si podemos comprar un coche nuevo que no tengamos Pero creo Nada, los tenemos casi todos menos este Y algún otro Vale Pues Vamos a por el A por el Lamborghini Que este coche también nos da muchas Nos ha dado muchas alegrías En lo que viene siendo Toda la serie Tanto la primera como la de ahora Le he echado más horas a este juego Es increíble la de horas que le he podido echar Muchísimas Muchísimas horas Vale, bien A través del bosque eucalipto Vamos a darle cañita Bueno, solo hay que completar los campeonatos A su parte a mí, ganarlo Solo hacerlo Hawái Pero Yo que sé Lo sube sería que Uff, como corre este coche Eso sería ganarlo Digo yo Es un S2, eh Este Lamborghini Está tuneado Hasta más no poder Y yo creo Que Fijo Como se controla Y lo que corre Es el mejor Coche que tengo Para El Mizar Monte Tengo una buena vuelta y arriba y vamos a por la ultima vuelta me lo he saltado me cago en la leche me cago en la leche una historia muy sencilla pero está bien Lamborghini Urus 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 que le puse delante unos deflectores y una historia que queda fatal en un coche 4x4 bueno ya habéis visto la semana pasada la semana pasada inició Microsoft que hay un DLC gratuito para Forza Motorsport 7 y que si lo bajas en Forza Motorsport 7 te lo regalan para Forza Origin 4 que son coches de drift y la verdad es que ya empezamos y la verdad es que promete y este porque me da la impresión de que esta de que este campeonato ya lo hemos hecho o por lo menos uno parecidísimo me da la impresión que me salgo de la cámara mira, mira, mira bueno vamos allá aquí saltando la poja de Frank pobre hombre mi amigo Frank se la ha pegado pero pero muy muy bestial muy bestial se la ha pegado pero amo como un campeón venga amo no ostras por de mal ya hemos hecho la frega vuelta y no es eso cosa que no mola nada por cierto y esta aquí volcado todavía Frank un tipo y esta ahí volcado una cosa que ahora me estoy acordando la gente la gente de fin y tierno está haciendo más forza motor sport pero tengo una duda a estas alturas en forza motor sport 6 teníamos creo que una expansión de NASCAR y en Ford Motor Sport 7 todavía no ha habido ninguna expansión ha habido mucho mucho DLC con coches y tal pero nuevas competiciones no es nada me pongo primero tío no me pongo primero no me pongo primero ahí volando y victoria por los pelos victoria por los pelos vamos y bueno vamos a la siguiente que está aquí abajo para terminar este campeonato yo creo que vamos a hacer un poquito de de rampa ¿no? a ver quiero hacer una cosa ¿vale? hay que saber? no se si hablo de hecho todas las estrellas pero no, dos kilómetros hora dos kilómetros hora tío, que vergüenza bueno, pues vamos con la última parte de este campeonato campeonato cortito hay campeonatos muy cortos y campeonatos más largos entonces ya, dependiendo de todo eso, pues ya vemos como va o como no va me he pegado con el árbol, me voy a quedar ostras, que me voy ay, 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 ay bye, bye, bye y y y ¡Gracias! ¡Uff! ¡Casi me salgo de...! ¡Qué mal! ¡Eh, Vegetta! ¿Vegettita o Vegettita? La que podía haber sido en Vegetta, podría haber sido más... más original con su nombre el día que se puso el nick. O sea, algo original. Esperamos para que veáis. Son los youtubers que tuvieron la suerte de empezar muy pronto. Y de coger cierta fama. Porque eran los únicos que hacía también. ¡Y bueno! ¡Victoria! 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 Bueno, bueno, bueno. Pues vamos a hacer otro campeonato. Esto nos da tiempo. Si es otro de tres, nos da tiempo hacer otro más. Vamos a ver dónde nos ha dejado. Si nos ha dejado muy lejos, muy cerca, muy todo. A ver. Estamos aquí. De esta zona sólo quedan dos. O sea, no quedan muchos campeonatos ya. Oye, esperad. Estoy viendo... el... el este anterior. Que no he podido hacerlo. Me voy por aquí, eh. No hay igual. Esta velocidad antes que me han quedado. No sé cuántos kilómetros ahora. Ya. Y creo que ya está. Ahora sí que lo hemos hecho. ¡Me voy! Casi me mato. Casi me mato. Sí. Hemos hecho ahí la estrella. Casi me mato. Casi me mato. Espérate que ya... Es que ya estoy viendo aquí unas cositas. Son tonterías. Si no lo puedes hacer. Venga, vamos al campeonato. Que si no, no lo apunta. Por ahí. Bueno, esta... Otra vez vamos a hacer esta cajera. ¿En serio? ¿Me lo estás diciendo? Bueno, claro. Es el... El campeonato que hay. Campeonato. Con el mismo coche. Vamos a hacerlo con el mismo coche. Una... Dos... Tres... Cuatro. Cuatro. Cuatro carreras. Tres... Y creo que son las mismas de siempre. Madre mía. Esto la verdad que a mí me... Me corta el rollo, eh. Me corta un pelín el rollo. Me corta un pelín el rollo. Pero quiero terminarlo. No sé a vosotros. Si os gustaría algo más... Bueno. La mismo. Antes era de noche, nevando. Ahora está como... Clareado el tema. Como la pista. La pista más estable. Vale. Y creo que voy a subir el nivel de dificultad. Así te caer algo. Alá, 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 alá. ¿Qué es esto? Oh, oh, no. Cagada. A volar. No hay más. No hay más... Ya se ve... Ya se ve. No hay más. No hay más. Le voy a caer otra vez encima a este, no creo, bueno, no le he caído encima, pero bueno. Venga, que al final quedó bien el tío. Se ha saltado, el que lleva adelante se ha saltado la bandera. Así que no me vale mucho lo que me acabo de hacer, es lo que hay, no me vale nada. Eso me parece una trapa, trapa. Bueno, vamos a ver. Mira, nos vamos a ir aquí arriba para luego ir bajando. Todo lo que queda todavía para que salga. Mira. 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 Vamos. Vamos. Hay una cosa que tengo que hacer. Me he hecho las trenceras. Arriba. Ahí hay un salto. ¿Por qué estoy aquí? Tiene potencia, ¿eh? Madre mía. Espera. No, no. Después de tener oportunidades de discusión de acción. Sí. Sí. ¿Una estrella solo? Pues nada, no funciona, no salimos de ahí, ya no salimos de ahí ¿Y por qué? Vamos al campeonato que si no me quedo aquí haciéndole el... El payaso, que no hacemos nada Apañado Apañado, vamos allá, voy a ver un momento que me han escrito Ok, ok bro Ahí va Vale, yo... Ok No place to 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 Ah no... No... Tela uno Todavía Peor que yo Vamos allá Hay que recuperar, solo llevamos una vuelta No lo llevamos una vuelta Voy a recupar Volaré Cantaré Oh Felice Pumba Vuelta de campana Vuelta de campana Me encanta Dios el hielo Me lo arresto por pillarlo Por pillarlo Y frenarlo Llega un momento en que lo salto Y parece que van a acabar alerta A ver Voy setting Ya no se como he logrado ¿Qué caras? ¿Qué es esto ahora mismo? ¿Qué es esto ahora mismo? ¿Qué es esta? Está aquí ¿Quiere ser tu amigo? ¿Quiere ir? ¿Quiere ir? ¿Quiere ir? ¿Quiere ir? ¿Quiere ir? Allá que voy Allá que voy Allá que voy Allá que voy Alguien se Alguien me va a llorar Voy a poner el segundo uuuu que hostia ha venido el hielo, otra vez me he recomido, otra vez me estoy hostiando con todo el mundo ahora me han puesto una curva mas como? pero claro, claro, ya se lo que ha pasado mira lo que ha pasado tío no es igual, la he cagado igual, yo he repetido la cagada y? el hielo? el hielo? el hielo? me estas diciendo en serio que he ganado la carrera? haciendo toda la mierda que he hecho? voy segundo en el campeonato madre mía, madre mía, madre mía bueno, pues nada, uff, que oscuro esta todo ahora me doy cuenta que esto esta super oscuro bueno, quedan dos carreritas de esto y campeonatos pues cuando terminemos esto uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho nueve, nueve campeonatos cuando terminemos este así que muchas gracias por verlo y nos vemos el próximo adios